La rumba nos llama caballero que sabroso está Cuando suenan los palitos no hay quien se pueda aguantar Y la tumbadora buena siempre te pone a gozar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Dime, ¿qué pasó? La rumba nos llama caballero que sabroso está La rumba nos llama caballero que sabroso está Cuando suenan los palitos no hay quien se pueda aguantar Y la tumbadora buena siempre te pone a gozar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Ven a bailar, rumbero Pero baila sabroso mi rumba, rumbero Ven a bailar, rumbero Si los palitos van a sonar Ven a bailar, rumbero La tumbadora va a repicar tu bella Ven a bailar, rumbero Están sonando los huevos Ven a bailar, rumbero Pero contigo quiero rumbiar Ven a bailar, rumbero Hasta mañana voy a gozar tu bella Ven a bailar, rumbero Rumbero bueno vacila el sol Ven a bailar, rumbero Que yo los toco de corazón Ven a bailar, rumbero Para que lo bailes Para que lo goces Ven a bailar, rumbero Para que lo goces Ven a bailar, rumbero Ven a bailar Rupero Pero contigo voy a rumbear Ven a bailar Rupero Hasta mañana voy a gozar tu bebé Ven a bailar Rupero Con el canel yo me muero Ven a bailar Rupero Rupero bueno vacila el sol Ven a bailar Rupero Que yo lo toco de corazón Ven a bailar Rupero Están sonando los huevos Ven a bailar Rupero Rupero bueno vacila el sol Ven a bailar 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 Rupero bueno vacila el sol